Gracias por escuchando. Gracias mis amigos amandos, en Río Gallego, Santa Cruz, Argentina, Metaro, Cataluña, España, por el amor y el apoyo para mi canción Gases de Hierba. Y gracias mis amigos para amando y apoyando mi canción Mi Goya en Caballo de Canaño, Río Grande del Sur, Brasil. Arrona, Canarias, España, Zacatecas, México. Matara, Cataluña, España, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina y Marabela, Andalucía, España. Gracias por escuchando. Gracias a ustedes por tu amor y apoyando mi música. Un beso, un gran abrazo para ustedes y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nada! Para ustedes. Hasta luego. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!